Hola, ¿qué tal? Soy Jean-Charles, el jefe de cocina del restaurante Maison Méli. Hoy voy a presentaros una receta muy sencilla de verano, el tartar de Black-Con-Gruz. Empezamos con la yema de huevo. Después añadimos la mostaza de Dijon. Añadimos la salsa inglesa. Mezclamos la yema con la mostaza y la salsa inglesa para hacer una emulsión. Añadimos aceite, aceite de oliva suave y un aceite de girasol. Añado el ketchup casero de la Maison Méli. Acabo con el cognac, que es típico de la región de Charente-Maritim. Añadimos los codimientos, charotas, pepinillo, cebolla y ajo. Ahora voy a añadir los alcaparas italianos, que son más crocantes que alcapara tradicional y un poco más dulces. Añadimos un poco de sal. Ahora vamos a cortar la carne. Aquí tenemos un solo millón de buey, Black-Con-Gruz. Podéis también utilizar un lomo bajo o lomo alto. Es muy importante cortar la carne con el cuchillo. Si hacéis eso con una máquina, al fin la preparación no será tan bonita, porque la carne va a mezclarse totalmente con la salsa. Y para el gusto, para la textura y también para la presentación no será tan bonito. Si queréis un plato un poco picante, puedes añadir un tabasco rojo. Y si prefiero un plato menos picante, puedes también utilizar el tabasco verde. Utilizamos un molde para la presentación, que sea más limpia. Después añadimos un poco de ensalada verde, una mezcla hecha casera con ensalada rizada, o la hoja de roble roja y batavia. Y nuestras patatas fritas hechas caseras también. Quitamos el molde. Y acabamos el plato con un poco de decoración, alfalfa, germinación de remoracha, una punta de cebolino y una punta de perejil. Y para acabar este plato, ponemos una yema encima, con un poco de escama de sal de guirond y un poco de pimienta.